Suban, vamos a tragar Esta temporada de Acapulco Short Nos vamos con todo Empieza las vacaciones Puerto Vallarta será la sede De los momentos más picantes Tengo que controlar mi putería Como que se la quiere chingar Yo vine a meter el rifle Estoy buscando por donde Dramáticos Se pronostica caos Yo si te puedo partir tu puta madre Yo ya ando bien pedales Inigualables que han existido jamás No recuerdo ni de pelo, güey Me les caso, pinche zorra Estoy gozando cada segundo Mucho bla, bla, bla Lo único que quiero es coger Vamos a empezar